Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte, perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Y esa vida me va a llorar y estar lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Un hombre muy honrado, que le gusta lo mejor Las mujeres no me faltan ni el dinero ni el amor Me rompando en mi caballo, por la sierra yo me voy Las estrellas y la luna ellas me dicen donde voy Ay, 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 ay mi morena de mi corazón ¡Gracias! 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 Para abajo, para abajo, suavecito para arriba, para arriba, para arriba Y sensual, viviendo sensual, sensual, como viviendo y sexy, sexy, como viviendo y sexy, sexy Y se muestra el margachismo, alguien que es una bomba